¿Cómo te gustó el INEA? Para ayudar a la gente, porque la mayoría de la gente tiene una historia diferente, entonces hay gente que de verdad sí no puede y nosotros aquí tratamos de apoyarlas. Aquí mis labores diarias es atender a los técnicos docentes, a los asesores que vienen a inscribir a sus alumnos para no hacer el trámite ya en coordinación, de que se revisan y todo eso, aquí se hace más rápido el proceso. Pues yo sí conozco a gente así, sí las invito. Les digo, no, pues yo trabajo así y así y sí, pues ahora sí que averigua el instituto que quede más cercano a tu domicilio. Sí, una señora que su marido la golpeaba y venía escondidas a hacer su secundaria y después vino y dijo que ya había dejado a su marido, que ya había encontrado trabajo. Sí, muy feliz la señora. Yo los invitaría a que formaran parte del INEA, pues es una labor solidaria, nos hace más grandes como personas y pues sí es muy gratificante ver a la gente feliz. ¡Feliz!